Y esta es la imagen del día. En un video quedó captado el momento en que la ciudadanía atrapó a un presunto delincuente en el sector de la avenida Colombia e incineró la motocicleta en la que este se desplazaba. En lo que va corrido del año, alrededor de 40 motocicletas han sido quemadas por estas relacionadas con actos delincuentes. Quemar de unos delincuentes. Eso es lo que pasa. Ahora la gente a mirar qué es lo que pasa.